Saliendo Pereira, por izquierda Sánchez Miño, la acomoda Sánchez Miño, se la deja finalmente a Di Sabato, quiere armar su juego estudiante desde el fondo, pelota para Junque, a ver si la revolea Junque, el que yo conozco, va a salir jugando, levanta la cabeza a Junque, cruza a mitad de cancha, juega por abajo, toca para Auki, Auki para Costa, Costa para la gata, la gata que la tiene, la gata que toca para Auki, puede estar el gol va Auki, mano a mano con el arquero, sigue Auki, centro gol, Sánchez Miño, gol, estudiante. Gol del Pecha, gol de estudiante, Juan Sánchez Miño debajo del arco, solo tuvo que empujar la gran maniobra personal de Auki, toda la jugada comenzó con un Junque que, como a la inversa de su carrera, decidió tocarla por abajo, la tocó estudiante, jugó, apareció Auki por la derecha, buena gambeta de Auki, habilidoso, llegó hasta la raya final, gambeta, centro atrás, y gol de Sánchez Miño solito para empujarla, así gana estudiante, el quince de la primera parte, el León responde a su historia, el León habla de copa, el León piensa en la Libertadores, en la liguilla primero, pero finalmente en la Libertadores, estudiante es uno, unión cero a los quince, Juan Sánchez Miño. El hecho de asumir el riesgo, cuántas veces le dijimos de las combinaciones de Sábato y Junque, de Sábato para Junque, el pase vertical, la jugada de Auki, el jugador más determinante, más decisivo, más punzante, un trámite para Sánchez Miño que acompañó la jugada siempre, para que el pinche empiece a ganarlo, lo merece muy liviano Unión, ultra liviano Unión. Un gol a su estilo, es un gol de ensayo del country, de cómo él pretende la salida desde abajo, y tiro Unión pasivamente, corto el equipo, pero, ni marca ni juega. Pero con Damonte de Líbero esta vez, se abrieron los centrales para que la salida, la provea Damonte, me acuerdo de una anécdota que me contaron Bárbara de Chapo Uraña, con esto de abrir los centrales y de salir jugando, maravillosa. ¿Peraña tiene chance de volvernos? Para que le pega Pereira, la saca Fidel Castro, bien palito Pereira, se ganó los aplausos, remate que iba al ángulo, bien el uruguayo, fenomenal Pereira y mejor Fidel Castro, para mandarla al corner, tiro de esquina para estudiante. Y excelente estudiante, para saber cuándo acelerar, insisto, para ser muy claro en la salida, un equipo que toma el riesgo de salir así. Y hay corner para León, le va a pegar el colo Gil, va por el segundo estudiante, corner desde la izquierda, ya se mueve Junque, lo veo, viene a de Sábato, viene al centro, Junque, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, estudiante! ¡Gol! ¡Gol, estudiante! Jonathan Junque se elevó, saltó y ganó de cabeza, parietal derecho, pan izquierdo del arquero cruzado. Jonathan Junque, el misionero que llegan los aplausos del pueblo León, del pueblo pincha. Vino el segundo nomás, lo merecía el equipo de Emilito Junque, el que bancó este técnico, el que sale jugando también. Gana de cabeza, gana en lo alto, gana por abajo, gana estudiante y va a la liguilla prelibertadores. Estudiante 2, unión 0, Junque de cabeza. La figura del partido de Junque, porque es el autor intelectual del 1 a 0, con una salida de un pase a los Gerard Piqué, de 40 metros en profundidad. Y ahora gana de arriba, después del buen remate de Álvaro Pereira, estudiante, es muy superior a Unión. Unión no tiene peso, no tiene gravitación, no está a la altura esta tarde. Pelota para Palito, pasa por la izquierda Álvaro Pereira, sigue con ganas el uruguayo, en cara, en cara, pero no puede descargar. Se le roba su brigen, se va a terminar, 20 segundos finales. Toca Domínguez, Domínguez para Gil, Gil para Damonte, Damonte que la tiene, toca la hora capitán, jugó para Barbona, Barbona para Damonte. Y ahí está el toqueteo de estudiantes que va a ganar, señoras y señores. Pita Balinho y escuchen. Aplausos, aplausos. ¿Me deja aplaudir a mí? Sí, también Balazone. Final del partido, ha ganado estudiantes, estudiantes 2, Unión de Santa Fe 0, celebra el Pueblo León, celebra el Pueblo Pincha. Este estudiante novedoso, este estudiante del toque, este estudiante que le gusta tener la pelota, que por momentos sabe realmente qué hacer con ella. Le ha ganado Unión de Santa Fe 2 a 0 con goles en la primera parte de los 15 de Sánchez Miño y a los 31 de Yunque. El León, el León, estudiante de la plata, va a jugar la liguilla prelibertadores. Final del partido, estudiante 2, Unión 0. Terminó el partido, lo relató Matías Palacios, lo comentó Hugo Balazón y lo viviste por Radio Unidad Real.